Sentir que tengo cerca a la persona más importante de mi vida. Tomar un caldito caliente para curarme de un resfriado. Que te sorprendan con un buen desayuno el sábado por la mañana. Escuchar mi programa de deportes favorito tras la jornada de liga. Soñar con el destino de mis próximas vacaciones. Somni, tus tiendas flex en León. Ahora en Rebajas. Último programa de 8 Magazine León de la semana. Vamos a hablarles como siempre en este programa que es un poco más reducido de lo normal. Hay menos tiempo, les hablaremos de redes sociales. Dani Guerrero, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar de lo que se comenta a través de las redes sociales. Ya nos va a decir dentro de unos instantes Dani de qué. Y otro tema, nos vamos a acercar a las primeras jornadas gastronómicas de gastronomía fluvial en el Reguero Moro. Junto con otras menciones. Pero eso lo vamos a hacer después de publicidad. Volvemos en un instante. Cocinas CJR. Cocinas con 8 años de garantía. www.cocinascjr.com Avenida San Mamés, número 72. Bicicletas Blanco. Exposición, venta y reparación de bicicletas. Todo tipo de accesorios y ropa para ciclistas. Servicio técnico propio. Ponemos a punto y reparamos su bicicleta. Más de 40 años nos avalan. Por tu seguridad, Bicicletas Blanco te recomienda el uso del casco. Y en Astorga, Bicicletas Roberto. Plaza del Obispo Alcolea, número 14. Todos los productos de Ali Hop los puedes encontrar en la nueva tienda en León Hop, en la calle Ancha, número 10. Todo en complementos para vestirte a ti y también a tu casa. En Hop encontrarás los regalos más originales y al mejor precio. Tu nueva tienda en León, Hop, calle Ancha, número 10. Todo Lámparas, tu tienda de lámparas en León. En Todo Lámparas encontrarás una gran variedad de lámparas de LED y bajo consumo en línea moderna. Somos especialistas en lámparas de cristal de Swarovski, Tiffany, Murano y Bohemia. Disponemos además de mueble auxiliar y regalo. Y recuerda, en Todo Lámparas la instalación es gratuita. Todo Lámparas, en Dawidi Velarde 35, Barrio Elegido. Y pon luz en tu vida. Hay un lugar en León en el que puedes disfrutar de todos los ambientes. Cafetería El Corner. Empieza el día con un desayuno completo y variado. Para la hora de los vinos, saborea nuestras excepcionales tapas y pinchos. Y si te apetece una copa, piensa en Cafetería El Corner. No te pierdas los partidos de Liga y Champions en las mejores pantallas. Y ahora con sorteos en todos los partidos de material deportivo. El Corner, tu cafetería. Viajes Trobajo. Estamos muy cerca de ti para llevarte muy lejos. Ahora también, venta online en nuestra página www.viajestrobajo.com y llévate a nuestra trobajina de vacaciones. Haz un regalo único y original. Regala un vuelo en globo. En el corazón de la provincia de León. En el cruce del Camino de Santiago con la Vía de la Plata. En Astorga se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, para banquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. No renuncies a tus sueños por una deficiencia visual. Trabaja en lo que más te gusta. Opérate de miopía, hipermetropía y actismatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. Joyería Emperador. Compraventa y empeño de oro y plata. Compramos papeletas del Monte de Piedad. Venta de ocasión de joyas. En Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios. Estamos en Edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Nos ven aquí a hablar de redes sociales, porque claro, estamos siempre con el teléfono móvil ahí, como si estuviéramos enganchados. Totalmente. Completamente enganchados para ver los tuits, que son muy interesantes los que tiene hoy Dani Guerrero, pero interesantes también son los contenidos que los miércoles les ofrecemos, historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas, que hoy, Carlos Ochoa, hemos estado en la mata del páramo. ¿Y cómo lo hemos pasado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches a todos. Bueno, hoy lo hemos pasado fenomenal, ¿eh? En el pueblo de Mar Rosa Posada. Sí, sí, sí. Tenemos además gente agradable donde la haya y además que estaban deseosos de que fuéramos con las cámaras a grabarles. Como todos los parameses y paramesas, que son muy agradables. Yo que soy de la montaña, tengo que reconocer que en el páramo, siempre que he ido y siempre que hemos ido, nos han tratado fenomenal. Por cierto, tengo aquí a Sara, un saludo a Villa de Palos, que nos ven mucho, a la gente del Bierzo. Además que estuvieron sus padres la semana pasada y nos lo dijeron. Sara, ponte aquí de pie que deja de dar la espalda al público que quiere ver tu hermosa cara. Hola. Yo estoy esperando a que vayamos a grabar a Villa de Palos de una vez. ¿Qué te pasa en la voz, Sara? Bueno, de la Semana Santa. Pero, hombre, estamos a viernes, todavía no te has recuperado. No he recuperado. 15-20 días necesito. Tú ya me conoces, Dani. Del Bierzo tenías que ser. Que nada, que ya, a ver si podemos, no sé si podemos ir a Villa de Palos, ojalá que sí. Yo lo he pedido ya, pero bueno, esperando estoy. Tenemos que recordar a Dani, a todos los tres espectadores, que no se pierdan historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas todos los miércoles, porque muy pronto saldrá el programa que hemos grabado hoy. Dani Alfajeme y un servidor, el de la Mata del Páramo, el pueblo de Emma. El próximo miércoles, además, estaremos en Audanzas del Valle. Sí, sí. Se emitirá, ¿eh? El próximo miércoles Audanzas del Valle. Un programa, Dani, si me permites decirlo, muy folclórico. Y hasta ahí puedo leer. Yo ya lo he visto, es verdad. Vale. Y hasta ahí puedo leer. Tiene un arte. Qué arte hay en Audanzas del Valle, madre mía. Muy bien. Bueno, vamos ahora, si te parece, Carlos. Sí, sí. Carlos, casi nunca te llamo a Carlos. Ya, me pongo muy serio. Así me llama mi madre, Carlos. Estoy enfadado contigo. Vamos a acercarnos hasta el Reguero Moro. Las primeras jornadas de gastronomía fluvial se han presentado hace tan solo unas horas en ese restaurante, donde además cuentan con las jornadas con vinos de bodegas Pitacum. Y queremos conocer un poco más sobre la oferta gastronómica que tienen en este restaurante, en el Reguero Moro, en estas primeras jornadas de gastronomía fluvial. Y nos acercamos directamente hasta allí, antes de centrarnos ya con los otros temas. Aunque no lo parezca, estamos en Villoria de Órbigo, porque os vamos a contar una historia de amor preciosa y también asistimos a las primeras jornadas de gastronomía fluvial. Atentos, porque nos encontramos aquí, en el Reguero Moro. Y como digo, toda una historia de amor. Amor y gastronomía, lo mejor para pasarlo y disfrutar de la buena mesa. Muy buenas, Xavi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Emma. Muy bien, perfecto. Es un placer. Encantado de tenerte en casa. Muchísimas gracias por invitar a 8 Magas y León y por invitar a la 8 León a estas primeras jornadas de gastronomía fluvial que, ya me ha dicho, un pajarito que van a prometer y prometen. Bueno, esperemos que sí, esperemos que gusten a la gente. Para eso lo hacemos, ¿no? Para que satisfacen a nuestros comensales y que disfruten. Que, a fin de cuentas, cuando vas a un restaurante y te sientas en una mesa, lo principal es disfrutar. ¿Qué te parece si nos cuentas la historia de este local, de este lugar? Porque es una historia que, aún yo decía antes, mucho amor con gastronomía. Sí, sí, es verdad. Mucho amor. Es verdad. Bueno, el primero que tuvo mucho amor con este edificio fue la persona que, en el año 87, lo compró y lo restauró. Esto fue un molino, esto fue un molino, pues eso, como tantos que hay en la ribera del Órbigo, que hubo, porque desgraciadamente ya quedan muy poquitos, ¿no? En el 2002, yo, bueno, hacía poquito que había llegado León. Llegué a León, concretamente, a Astorga en el 2000. En el 2001 descubrí, por esas casualidades de la vida, que existía este molino. Bueno, tuve un segundo flechazo, porque ya había tenido un primero. Vamos a hablar de ese primer flechazo, es que él es catalán. ¿Vivías, siempre has vivido en Barcelona? Bueno, yo nací en Barcelona, vivía en un pueblecito a 15 kilómetros de Barcelona. Y conociste a una mujer de Astorga, una maragata. Sí, sí, conocí a una... El primer flechazo fue ese. Exactamente, sí, además, flechazo total y hasta el día de hoy. ¿Hasta el día de hoy? Sí, sí, fue un auténtico flechazo. Y en el 2002 el flechazo fue con este lugar. Sí. Y entre los dos habéis iniciado una historia de amor gastronómica y personal, claro. Totalmente, totalmente. Sí, sí, un proyecto en común. Ese proyecto, pues, primero fue personal y luego, pues, bueno, entró el tema gastronómico o de negocio. Porque, en fin de cuentas, claro, un restaurante no deja de ser un negocio. Vamos a conocer al protagonista, al que da nombre a este lugar tan maravilloso, el reguero, ¿no? Bueno, esto en realidad es la presa del Moro. Porque aquí en la zona a estos regueros les llaman presas. Lo que ocurre es que a mí, cuando me planteaba el nombre del restaurante, esto siempre se había llamado el Molino de Vegellina. Bueno, yo como tenía intención de cambiar un poco la filosofía del local, pues también debía cambiarle el nombre. Y, claro, el nombre de la presa no me acababa de convencer. Todo este sistema de canales que hay en el Órbigo para regar las tierras lo crearon los árabes en la invasión de la península, ¿no? Entonces, ya quedaron todos estos sistemas a base de canales y pequeñas presas que se utilizan para regar todos los campos. Bueno, vamos a hablar de esas primeras jornadas de gastronomía fluvial. Las que los protagonistas van a ser, por un lado, las anguilas, por otro lado, las angas de rana y me falta uno. La trucha. Y la trucha, claro. Por supuesto, la trucha, el Órbigo. Estamos en el Órbigo, no podía faltar. ¿Cómo se me olvidó a mí la trucha? La primera de todos. ¿Por qué estos tres productos? En el Reguero Moro andamos siempre buscando un poco cositas, platos y cosas que nos puedan distinguir un poco o diferenciar un poco, ¿no? Como andábamos buscando algo para continuar un poco la temporada de calzots que justo viene de terminarse este domingo pasado, entonces, pues bueno, necesitábamos mantener un poco esa energía que traíamos en el cuerpo de la temporada de calzots, ¿no? Entonces, bueno, un poco de motivado por, bueno, esta inquietud que te comentaba, más la interacción que hacemos muchas veces con nuestros clientes, hablando en las mesas y, bueno, pues comentando con ellos qué les gusta, qué no les gusta y demás. Algunos de ellos, dos, un par de ellos o incluso tres, me habían comentado que es que la anguila les gustaba mucho, que era un plato que por aquí, por la zona, que en el Bierzo sí que se hacía, pero que aquí en la zona no se trabajaba y tal. Y dije, hombre, en el Delta del Ebro, vamos, yo he comido mucha anguila, ¿no? Y luego en la parte de la zona de Valencia, en todo lo que es el albufera valenciano, también hay un plato que es el allípebre, que es un guiso de anguila con patatas, pues también muy tradicional de esa zona. Dije, oye, pues hay que ponerse manos a la obra. No queríamos poner solo anguila, porque, bueno, en la zona, el anca de rana también es muy impreciada. Ahora la que llega el calor ya empieza a haber buena anca y luego, claro, estamos en el órbigo, por lo cual en el órbigo no podía faltar la trucha. Bueno, atención porque además tenéis varias variedades, ¿no? Está la carta, por un lado también, ya lo hemos dicho, el menú del pescador y nos falta el menú degustación. Tres opciones bastante diferentes. Sí, bueno, hemos hecho una serie de platos basados en estos tres productos. Esos van a estar en carta, por si alguien quiere probar solo la anguila frita, con pimientos fritos, pimiento verde frito, pues que es la más tradicional, por ejemplo, de cómo se come en el vierzo, o si quiere comer un arroz meloso con anguila y verduras, pues bueno, come solo ese plato. Pero, por contra, si hay alguien, por ejemplo, que diga, no, yo quiero un menú para que me salga mejor de precio, quiero comer tradicional, quiero comerme mis ancas de rana a la bañezana, quiero comerme una truchita en escabeche o quiero comerme unas patatas con anguila guisadas y tal, ¿vale? Pues entonces, un menú del pescador. Y estoy viendo que para verano, fíjate, menuda zona, nos tenéis preparada, porque para comer aquí con la gente, con tu familia, con los amigos... Nosotros aquí, en el Reguero Moro, cada año vamos pasito a pasito arreglando cositas y haciendo cositas. Entonces, esta terracita, la idea es que, bueno, haya su barra en funcionamiento para el verano, esté su cocina un poco independiente y autónoma de la de fuera, para poder ofrecer una oferta un poco diferente. Vamos a ubicar este lugar, estamos en Villoria. Viniendo de Vegellina o viniendo de León, concretamente viniendo de León, se llega a Hospital de Órbigo, en Hospital de Órbigo se coge la carretera, el desvío que va hacia la bañeza y entonces cuando se llega a Vegellina, se puede hacer dos cosas. Si entramos en Vegellina, que es muy recomendable entrar en Vegellina, justo en la plaza, en la calle de los taxis, se coge esa calle y te trae hasta aquí, y hay un cartelito amarillo ahí que te indica el camino, y si circunvalas Vegellina, ya ves un cartelón grande amarillo a mitad de pueblo que también te indica por dónde tienes que venir. También lo que se puede hacer es poner el GPS. Bueno, si pones el GPS, me parece que en la página web están las coordenadas y hoy en día o, vamos, cualquier aplicación, pones el reguero moro y te traen, por el olor, te trae hasta aquí. Recuerdo que durante este mes de abril abrimos todos los mediodías, o sea, todos los días de la semana, de lunes a domingo, no se cierra ningún día de la semana y si lo que quieren es venir a cenar, pueden hacerlo el viernes y el sábado por la noche. Hay que reservar, claro. Bueno, se recomienda reservar. Es un local, ya habéis visto, es un local pequeño, relativamente pequeño, con lo cual, pues bueno, sábados y domingos te puedes encontrar que no haya sitio para comer. Bueno, pues ustedes lo que tienen que hacer es disfrutar de estas primeras jornadas fluviales aquí en el reguero moro, unas jornadas que podríamos decir que han surgido a petición popular. Pues por ejemplo, sí, 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 perfectamente. Y si no pueden venir durante este mes de abril porque no pueden venir, bueno, pues durante todo el año pueden disfrutar de muchos otros productos, muchos otros platos, porque será por épocas del año y por productos, como por ejemplo la calzotada. Tenemos una cocina muy de temporada, con lo cual vamos variando bastante la carta y el anca de rana, perdón, el anca de rana, bueno, el anca de rana sí, y la anguila también van a quedar en carta seguro porque es que están gustando muchísimo. Yo sabía, ahora entre tú, yo y nuestro técnico que se llama Lucía. Hola, Lucía. Lucía, ¿nunca ha probado los calzot? No. ¡Ostras! Pues te emplazo a que el próximo mes de diciembre vengas a probar los calzots. Además, debo decir que nosotros somos los pioneros del calzot en León. Fuimos los primeros en el año 2003, abrimos en el año 2002, y en el año 2003 dimos las primeras calzotadas en León. Con lo cual, pues bueno, yo te invito a que a partir del mes de diciembre vengas a probarlos. Muchas gracias, Aby. Gracias a ti. Y a disfrutar, ahora sí. Venga, hombre, y tanto que sí, tanto. Aquí, en el reguero Moro, en Villoria de Órbigo. Bueno, pues desde Villoria de Órbigo. Dani, ¿qué tenemos de redes sociales? ¿Qué nos vas a quedar dentro de unos minutos? Pues hoy tenemos mucha variedad porque tenemos tuits relacionados con la Semana Santa aquí en León. Tenemos una serie de imágenes graciosas que se están siendo muy compartidas últimamente. Cómics, dibujos, ¿no? Dibujos que hacen referencia a cómo vivíamos hace 20, 25 años y cómo vivimos ahora. Sí, cómics que, bueno, en el mundo este de las redes sociales se llaman memes, que son eso. ¿Memes? Memes. No, no soy yo. Como modas que van saliendo. Y tenemos un vídeo también, pues, nostálgico, ya que estábamos reviviendo un poco cómo eran el tiempo antes de las redes sociales, que repasa toda la música, bueno, de distintas épocas, que ya lo veremos, porque ha sido muy viral en la última semana. Bueno, pues eso lo vamos a ver después de publicidad. Por cierto, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Has descansado? Bien, sí, muy tranquila. ¿Ha salido también? He salido, pero tampoco mucho. Bueno, ya hablaremos si quieres de eso. Pero todo después de unos escaparates, en unos instantes, estamos de vuelta. Le tocó. A Emma, pero ¿qué haces por este pueblo? Hola, Felisa, ¿cómo está? Yo como un tren. Caraboa, peda, ven. Ramoní, mi amor. Buenos días. ¡Pedro! Que estamos reuniendo aquí a todos los vecinos. Míralo, aquí viene Pedro. ¡Oye! Este hombre le pasa como a este, tienen mucho trabajo. ¿De dónde vas? ¡Ay, mira! ¡Mira, mira, mira, aquí está ahí! ¿Eso lo conoces? Yo te diría que Udanzas del Valle es un pueblo tranquilo. Con mucho encanto. Nada, hay más casas vacías y buenas que viejas. No tengo hijos. ¿Marido? Tampoco, está en el cementerio. Esto ya se está acabando. Y amantes tampoco. Somos cadáveres caminantes, aguantados por la seguridad social. Coño, la perrina. La encontramos Carlos y yo viniendo de casa de lo de San Adrián. Llévenme con usted. No, 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 no. ¿Qué están grabando? Claro. Porque a mí me había hecho falta una novia ahora. O vienen a tocarme los cojones, como siempre. No, después. Al último viaje para aquí. Mira, aquí hay chorizos que están hirviendo. Que si vos volví a leer a París. ¿Qué tú te hablamos italiano? ¿Tú te? Pues que si no, no. Fachamos la madre de noche. Dar la vuelta al mundo. Que viva España. Si te llegas a tener que ganar tú la vida cantando. Historias de pueblos y sus gentes. Otra felicidad. Móvil encendido, empiezan a correr beats. Me pierdo entre vídeos, apps y tweets. Solo di, solo di. You like it. You like it. You like it. Entramos directamente a matar y vamos a hablar de la Semana Santa, de los tuits que has encontrado relacionados con estos días. Exacto, ya que dices lo de entrando a matar, a matar judíos, porque es uno de los temas que más ha tuitado en León durante toda la Semana Santa, el hecho de matar judíos. Y bueno, que a la gente muchas veces le choca. Y es verdad que es un dicho muy nuestro de aquí, pero que hay que empezar a erradicar, eso es el mensaje que hay que trasladar, empezar a quitar un poco esa sensación, aunque en las redes sociales sigue apareciendo. Sí, sigue apareciendo y bueno, tenemos unos cuantos tuits sobre el tema. Bueno, el primero vamos con él, si te parece, de arroba Javi Bonus, que nos dice, hashtag fanfact, en León es la Semana Santa, la gente no sale a tomar limonadas, sale a matar judíos. Bueno, pues le parece gracioso, fanfact es hecho gracioso, bueno, eso que llamemos a tomar limonadas, matar judíos. Y nos añade, bueno, pues una foto de él tomando sus limonadas. Bueno, pues nada, pues vamos a ver más. Tenemos más de Paula McLaren, que salió con sus amigas a tomar unas limonadas, a matar unos judíos, y sube esta foto con ellas, pues parece que no se aburren, precisamente. No, tiene toda la pinta de que no, es una bebida espirituosa. Sí. Espirituosa 100%. Y bueno, el último tuit de Crispu96, que dice, con esta temperatura está prohibido no salir a matar judíos. Y la verdad es que ha hecho muy bueno para salir, pues eso, a tapear, a una terraza de tranquilé. Ha sido una Semana Santa espectacular en todos los sentidos, en cuanto a público, y eso ha hecho que mucha gente se anime mucho más y salga a tomar unas limonadas. Esto en cuanto a la Semana Santa. Y ahora vamos a ver, ¿cómo han llamado los memes? Sí, memes. Memes. Que son, bueno, cómics que hace la gente en sus casas, pues cuando se aburren. Sí. Y en este caso, todo comparando cómo era cuando éramos pequeños y hace unos años que no había redes sociales ni smartphones, a cómo son las cosas ahora. Vamos a verlos. Vamos con el primero, que es, bueno, con la edad de... Ese es. Aquí está, que me había colado yo. Vamos con el de lo que pasaba antes cuando una chica se quedaba embarazada y lo que pasa ahora. El primero, bueno, en 1991, dice, oh no, estoy embarazada, ni siquiera he terminado la secundaria, todos van a pensar que soy fácil. Y ahora tenemos una situación más bien distinta donde dice, bien, ahora podría audicionar para la siguiente temporada de embarazada a los 16. Audicionar, madre mía. Vamos al tercero, al tercero de los tuits que tienes ahí. Ese es muy ilustrativo. El siguiente, sí, de cómo unas cosas se engordan con la edad y otras adelgazan. Vamos a ver si lo podemos tener, bueno, nuestros televideos... Espectadores. Nuestros telespectadores pueden enviarnos los suyos con el hashtag o, bueno, mencionándonos el programa. Pero bueno, vemos cómo en los 90 eran las teles gordas y las personas más delgadas y ahora las televisiones ultra planas, pero nosotros... No os ve de ello. Bueno, Carlos Ochoa lo ha hecho al revés. ¿A que sí? Vamos al primero, ahora retomamos el primero, sí, el primero de las imágenes. Vale, vamos al primero que... A los 6 años, ¿no? A la edad de 6 años... Sí, con 6 años nos gustaba acostarnos tarde, pero más tarde que pudiésemos acostarnos, mejor. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, pero ahora con 23, 24 años la cosa cambia y es que cuando te acuestas tarde suele significar que te toca pringar toda la noche con apuntes. Pero eso es por dejarlo para el último día. También es verdad. Eso es por dejarlo para el último día. ¿Quién no ha dejado un examen para el último día y estudiar y darse el atracón de última hora a ver si puede refrescar algo en el mismo día del examen? Con la hora pi que llaman los ingenieros, que es a las 3 y 14. ¿Hay que dejarlo ya o qué? Están todos, no, no, están en Twitter todos estudiando en la hora pi. Madre mía. Claro, estudiar lo justo. Has tenido un vídeo también, ¿no? Sí, tenemos un vídeo, pues bueno, ya que nos pusimos nostálgicos con estos memes, es un vídeo que se ha hecho muy viral de Sketch Sí, que es el canal de YouTube de estas chicas, que repasa toda la música y la moda desde, bueno, de unos cuantos años para acá. Y este vídeo, en algo más de 7 días, ha superado con creces las 16 millones de reproducciones. Uy, se han forrado. Que eso, sí. Sí, sí, totalmente. Vamos a verlo, venga, vamos a ver cómo éramos hace tan solo unos años. Bueno, pero se están remontando muy atrás. Muy, muy atrás. Muy atrás. Y llegan hasta hoy prácticamente. El vídeo dura, dura bastante. Podéis verlo, bueno, pues en su canal de YouTube lo podéis ver completo. Oye, pero esto, claro, lo preparáis, ¿no? Tienes que prepararlo, pensar en la idea, buscar la indumentaria, buscar el lugar adecuado, un coche simplemente vale. Claro, bueno, después hay canales que lo preparan más que otros, pero si quieres hacer un trabajo de calidad, sí que... Oye, a ver qué están cantando Carlos Ochoa, ponlo... Madre mía. Madre mía. Madre mía. De hecho, un dato curioso de este vídeo es que está entre los más vistos de todas las franjas de edad. Porque hay vídeos que son más vistos pues en determinadas, pero este tiene eso que es visto entre los más mayores y los más pequeños porque las últimas canciones también las conocen. Bueno, bueno, que lo busquen en internet, lo quieran ver entero, aunque vea un poquitín. Tiene, bueno, el canal lo tienen abajo a la derecha, sketchy, pueden entrar, bueno, y tienen este vídeo y un montón más pues muy interesantes. Hay que preparar algo de esto, Dani. Pues podíamos. Hay que preparar algo de esto, algo viral, estas características, para que necesitan mucha producción. Bueno, que me ha gustado mucho, me ha gustado todo, que el próximo viernes ya más, ¿no? El próximo viernes mucho más. Gracias por venir, como siempre. Y antes de despedir, simplemente tenemos que recordarles, ya están viendo, espera un momento, Carlos Ochoa, que tengo que decir una cosa. Ya estás poniendo los créditos, ya nos estás diciendo, venga, para casa, que empezamos el fin de semana. Que el día de la sonrisa culturalista es el próximo martes 14 de abril en Vital Den, y pueden aprovechar de descuentos especiales y regalos. Hemos tenido a los compañeros de Vital Den el pasado lunes en la jornada, bueno, pues se lo vamos a recordar. Próximo martes, día de la sonrisa culturalista. Nos vamos, el lunes volvemos, a partir de las 9 y media, como siempre. Pasen un buen fin de semana. Adiós. Y se quedan con el extra, este fin de semana, a las 9 de la noche, sábado y domingo. ¡Gracias!